Si bailas latín, si bailas bachata, salsa, quitzomba, o walking, o voguing, hip hop, esto es, o, you know, gestualita en general, si bailas, cualquier estilo, esto te puede servir, ok? El flamenco es muy femenino, voy un poquito atrás, para que se vea mejor, ok? Este, y el flamenco es muy lindo, porque es muy femenino, ¿no? Este, muy elegante, y entonces voy a tratar de hacer mis manos, ok? Un poco con la música, hoy es una lección un poco diferente, y vamos a tratar de decorar la cosa. Metemos una música y lo importante es, no like this, only like this with the castañuelas, you know? Si hay lena, quiere, sí, con la coletita, con los dedos, si tiene las castañuelas, si no, no se baila así, no, no. Es con los pulsos, ok? Like this, with my hand, not with my fingers, ok? This is the first step, the important step, because, you know, like this, none is beautiful, like this is different, ok? Esto es muy importante, empezamos. Entonces, puedo hacer el movimiento abriendo mis brazos, never like this, ok? Always like this, air, ok? Tiene que pasar el aire, ok? Debe pasar el área, solo siempre siento muy bien, muy cómoda, ok? Mis manos en posición de danza clásica, ok? Vale, y como hago? Hago mis manos hacia afuera, hacia afuera, como decirte, rubo, ok? Te lo robo, ok? I take it, take it, ok? O si no, dame, adentro, inside, give me, give me, dámelo, dámelo, ok? Dame, son due, ok? Promeamos solo las manos. Ok, ¿estamos listos? Pues muy bien, ok, vamos a pasar una hora diferente, vamos a relajar la mente. Relax your mind, ok? Aquí. Aria, mind, and please stop. Aria, mind, and please stop. Inside. Malo, la boca que siento, tan niña me enseñó a pegar. Cambio. Piensa en mi. Fuera. Abri. Cu 沒有, enter, inside. awo, no. Ok. Actual. Piensa en mi. Tíralo. Ok, con el pulso, no con los dedos No, 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 ok Cambio Espera Sí 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 Siempre fuera, ok Out, side Dentro, uno Dentro, que nunca así Cuando yo no Siempre tengo que tener Piensa en mí A little bit, o like this O like this Ok Out, side Y No la quiero para nada Para nada Me siempre sin ti Piensa en mí Cuando sufra Cuando llore También piensa en mí Cuando quiero Quítame Siete 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 Falta Algo No la quiero Para nada Para nada Me siempre sin ti Una Tien Ok Las manos son más o menos así Ok Es importante Es muy importante Como esta Como esta ¿No? ¿Sabes? Es muy peligroso No Siempre un poco Como esta ¿Sabes? Como un pequeño ángulo Que me permite hacer Son posiciones de danza clásica ¿Sabes? El ballet Como esta Ok Y Uno Dos 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 Ok Y siempre Mi body Ok Me paro Mi body Es como esta Es normal You know No No Like this But Relax Ok Relax Like this And my foot Like this Ok Open Down Open Close Es Depende del paso Ok Ok Es posible Like this And es posible Like this Ok No es wrong No es wrong This And this Or This And this Ok Depende de la música Y de lo que estés haciendo Ok Me gusta la empanada Carne molida Arepa la cachapa Venezuela A mi también Me encanta Un beso Mucho obrigado Ok Somile la danza del vientre Las manos Pero los movimientos Son diferentes Porque en el flamenco No hay cadera Ok Is danza del ventre Similar The belly dance Similar a flamenco No The hands Yes So-so Ok In belly dance Is like this Ok Like an onda You know Wave 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 In flamenco It's like this It's always like this Ha Ha Ok It's different And in belly dance You do To use Ok Yes Bit 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 En flamenco no Always like this Open And close And open And close Arriba Abajo Arriba Abajo Pero no hay cadera Nunca en el flamenco Yes Sometimes You know In the party Yes 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 Cuando finish una bulería Papá Una rumbita Chista But a little bit No No es reggaeton No es latino No es twerk Ok Muy bien Hay muchas diferencias It's so different The belly dance But It's possible It's because It's The Flamenco Arabo Ok I dance Flamenco Arabo Too With Pits And With You know And But Today It's only Flamenco Ok Vamos a probar Pues muy bien Habemos probado Los brazos Arriba Ok Los vamos a probar sentados Lo probamos sentados Ahora de pie Mira mis pies Ok Vamos a probar Hacer un poquito los pies También Vamos a probar en Chav Más Son Lot A Más PHklux